Te hablo, Señor, de lo mucho que he buscado Tu presencia y tu legado y del precio que pagué Me habla, Señor, de una vida confiada Donde ya no lleve cargas, donde nada necesite Yo en tu busca descubrí todo lo que viví Fue regalo de tu amor inesperado Y hoy me descubro ante ti Despojada de mi nada para ser regalo Regalada una vida regalada Si pongo en tu mirada el afán de cada día Regalada una vida regalada Si mi corazón camina por el reino y su justicia Te hablo, Señor, de los miedos del pasado De las dudas del futuro y no veo mi presente Me habla, Señor, de vivir el día a día Acoger el nuevo amanecer y su afán con alegría Y hoy en tu busca descubrí No hay miedo si tu mano me sostiene confiada Yo me descubro ante ti Preparada para ser una vez más De nuevo amada Regalada una vida regalada Si pongo en tu mirada el afán de cada día Regalada una vida regalada Regalada una vida regalada Si mi corazón camina por el reino y su justicia Regalada una vida regalada Si pongo en tu mirada el afán de cada día Regalada una vida regalada Regalada una vida regalada Si mi corazón camina por el reino y su justicia Regalada una vida regalada Regalada una vida regalada Regalada una vida regalada Gracias por ver el video.